Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pellín, si es la primera vez que ves un vídeo mío, te invito a que te suscribas, de esta manera ayudas a crecer este pequeño canal. Bueno, el vídeo de hoy, Vidal vuelve a Colo-Colo, la bomba la lanzó Barquichotto el día de ayer en su programa radial, al indicar que conversó con alguien muy cercano del círculo íntimo de Arturo y Vidal, y le indicó que Arturo está deseoso de conversar con Colo-Colo ahora. ¿Qué quiere decir ahora, en este momento, ya para poder volver a Chile y jugar en el club de sus amores? Lo peculiar de estas declaraciones es que vienen un día después donde Barquichotto declaró estar muy triste, ya que el arribo de Vidal al Flamengo era inminente, por lo cual las circunstancias de esta versión pueden ser verdaderas. Ahora, ¿qué hay de cierto y qué posibilidades hay de que el rey recale en el club de sus amores? Arturo Vidal el próximo mes ya cumple 35 años, y la realidad es que está jugando al máximo nivel desde los 18 años en su debut ante Emilio Pillar el Monumental. Más de 10 años jugando en Europa, la verdad es que pasa en la cuenta, así que el rey probablemente ya está viendo qué hacer en la recta final de su carrera. Y si bien han habido muchos guiños por redes sociales para jugar en el Flamengo, una vuelta a Colo-Colo, por más imposible que se vea, puede darse. Ya ha pasado con otros jugadores sudamericanos que han vuelto al club de sus amores de manera inesperada, por ejemplo, Carlos Tevez en Boca Juniors, o Lisandro López en Racing Club, por nombrar casos recientes. Si bien es cierto que Colo-Colo no puede competir con las ofertas económicas que podría tener Arturo Vidal, el amor por el club y el momento del popular en la Libertadores pueden ilusionar al hincha. Y ojo, que también una vuelta por un contrato corto para una salida del rey también podría darse, ya que también probablemente él busque asegurar un gran contrato antes de finalizar su carrera, como cualquier futbolista. Si bien económicamente es difícil, la realidad es que Arturo Vidal a mitad de año negociaría con el pase en su poder, así que cualquier cosa podría pasar. La decisión a estas manos de Arturo Vidal, recalar en Flamengo, venir a jugar en el club de sus amores, un contrato multimillonario en los camellos, Liga MX, Major League Soccer, ir a jugar con el profe Conte en el Todeham, cualquier cosa puede pasar. Por lo cual, si Arturo Vidal está deseoso de conversar, Colo-Colo debe hacerlo sí o sí, debe ir a conversar con Arturo Vidal para ver qué es lo que quiere y presentar algo, un proyecto para que él juegue. La realidad es que no es normal que un jugador vuelva a los 40 años a retirarse en el club de sus amores. Arturo, por muy vigente que esté, tiene 35 años y no va a jugar hasta los 50. Puede ser un buen momento para que él vuelva y si él está deseoso de conversar con el club de sus amores, que comience la ilusión. El Colo-Colo se recibirá con los brazos abiertos y si no llega, se seguirá esperando lo que sea necesario. Coméntame qué opinas que pasará, llegará Vidal, se dará el patacazo, humo, seguirá el Flamengo, en fin. Si llegaste hasta acá, un like y una suscripción me ayuda mucho a seguir subiendo contenido. Muchas gracias por ver mi video, que estés muy bien.